El abogado de Dina Buluarte, José Campos, se refirió a una investigación por presunto genocidio durante las protestas contra el gobierno, considerando que se tendría que indagar caso por caso, víctima por víctima, porque podría ser que la propia víctima haya provocado su muerte al agredir a un policía, sino que sancione a la policía que no hizo uso correcto a la ley. Caso por caso se tendrá que investigar. Dijo el abogado defensor de la presidenta Buluarte, con respecto a la investigación que abrió el Ministerio Público en contra de la mandataria, tres ministros y dos ex ministros de los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La defensa señaló que es irresponsable calificar de genocidio a lo sucedido durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre. Campos sostuvo que cuando hay estallidos sociales, es el político de gobierno el encargado de ordenar el restablecimiento del orden interno y el jefe del comando policial es responsable de implementarlo desplegando efectivos y recursos necesarios. La situación no da para calificar de manera irresponsable como genocidio. Genocidio es un delito de lesa humanidad, señaló. Dijo que no existe responsabilidad legal de la presidenta Buluarte por los fallecidos y heridos de gravedad durante las manifestaciones entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. La constitución la excluye directamente. Ella no es responsable por esto, aseveró. Puntualizó que la imputación contra la jefa de estado no es buena para la democracia y que espera que la fiscalía archive el caso contra la mandataria y los ministros.